Con la llegada del verano, el uso de prendas más pequeñas y visitas a piscinas y playas, muchas personas se apresuran en querer mejorar su figura y se someten a arduos entrenamientos. Esto es un verdadero riesgo, sobre todo teniendo en cuenta las altas temperaturas de nuestro país en esta estación del año. La práctica de actividad física extenuante durante las horas de calor puede aumentar hasta 10 veces la producción de calor del organismo. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares crónicas, como los hipertensos, deberían tener especial cuidado durante los días de intenso calor, ya que suele incrementarse el output cardíaco. La sangre fluye hacia la piel para disipar el calor y con la transpiración se pierden fluidos y electrolitos. Cuando hace calor, el cuerpo humano sufre una base dilatación de las arterias, por lo que el cuerpo cambia a un color rojo. Y esa base dilatación es una reacción del mismo para tratar de reducir la temperatura dentro del cuerpo. A consecuencia, expulsa líquido que es sudor a causa del calor. Esto es para refrescar los órganos internos. Con la pérdida del líquido del cuerpo, muchas personas piensan que pierden peso y grasa, pero en realidad se pierde sodio, potasio y cloro, lo que también puede conducir a desmayos y mareos post-entrenamiento. Todo esto puede aumentar la cantidad de trombosis, porque la sangre está espesa y puede zafarse en cualquier parte de las arterias, ya sea en el cerebro o en el corazón, y por eso hay un aumento de infartos y muertes súbitas en el verano. La falta de electrolitos, que se pierde con el sudor, puede presentar una arritmia, que es un latido irregular del corazón y la causa más frecuente de lo que se conoce como muerte súbita. Es imprescindible extremar los cuidados si se opta por realizar un entrenamiento al aire libre. Súper interesante, gracias Sofí Sosa. Y tenemos aquí al doctor Sosa también acompañándonos. Y es tan importante, con un clima tan radical como el nuestro, que de repente hace un poco de frío, pero mucho calor casi todo el año. Así que, a prepararse y queremos saber, por ejemplo, nuestro clima en particular, esta época del año, que es la más calurosa, ¿cómo influye en nuestra actividad física? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos que tener en cuenta que el clima, naturalmente, que tiene un efecto muy, pero muy importante, tanto sobre el rendimiento deportivo, como sobre la salud de quien lo está practicando en ese momento. Hay que tener en cuenta que el cuerpo tiene un rango muy estrecho en cuanto al manejo de la temperatura. Menos de 35 grados, entramos en hipotermia, ¿verdad? Y con más de 38 grados estamos con fiebre. Fíjense que si estamos con una temperatura ambiente de 38 grados, el organismo tiene que hacer mucho esfuerzo para tratar de mantener esos 37 grados promedio, que es la temperatura corporal normal. Es decir, que estamos luchando contra una temperatura, ¿verdad? Si estamos a más de 37 grados, en donde todos los mecanismos tienen que ponerse en marcha, ¿verdad? Para tratar de normalizar esa temperatura. Para eso existe la evaporación, ¿verdad? Del sudor en el cuerpo, que es uno de los mecanismos fundamentales. Por eso es importante la hidratación, la ropa que uno se pone en el momento de hacer... Hay gente que no se quiere broncear y se pone mangas largas, por ejemplo, para hacer gimnasia. Hace muchísimo calor. Claro. O los que para sudar o aún más porque quieren adelgazar, se ponen esas cosas así, tipo de... Leoprene, o sea, en plástico inclusive, esos saunas que hacía la gente con la ropa, ¿verdad? Claro, si uno piensa en que, en el término justamente que dijiste, adelgazar, es incorrecto. O sea, lo que se va a perder, sí, se va a perder kilos, pero se va a perder líquido. Es decir, que una vez que comience la rehidratación, ese peso se va a volver a ganar. Es decir, no se pierde grasa, se pierde líquido. Es una cosa muy importante porque hay gente que se sacrifica muchísimo poniéndose ese tipo de ropa, ¿verdad? Para transpirar más y lo único que logra es perder líquido. O sea, se deshidrata más rápidamente. Bueno, agradeciendo esta presencia tan importante del titular de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial. Porque hay mucha hipertensión en Paraguay. Sí, sí. Muchos ni saben que conviven con esto. Tal cual. ¿Cuáles son las señales, las alertas? ¿Cómo hacemos, doctor, para darnos cuenta que hay que parar? Cuidado que estamos llegando a un momento crítico, tal vez. Claro. En primer lugar, ¿verdad? Es muy importante el ejercicio, ¿verdad? Lo pueden practicar los hipertensos. Sí. O sea, actividades físicas, recreativas, ¿verdad? Se las recomienda, de hecho, ¿verdad? Pero, los cuidados, ¿verdad? Pero, los cuidados, ¿verdad? O sea, que para hacer actividades hay que tener en cuenta el horario también. No se le ocurriría a nadie salir a caminar. O sea, no debería ocurrirse, pero sabemos que existe, ¿verdad? Ahora, por ejemplo. Que es, por ejemplo, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, ¿verdad? Porque también la hora solar es distinta al horario que tenemos, ¿verdad? Que se adaptó. Doctor, en el caso particular, ¿verdad? De los chicos. Sí. Ahora, yo sé, bueno, usted es clínico de adultos, ¿verdad? Pero, de igual manera, porque a veces los niños, no sé, mi caso, mi nene que es un loco del fútbol, quiere estar ahí y el calor. Y a veces pueden pasar mucho tiempo, horas inclusive jugando, y se pueden deshidratar. Sí, sí, claro. Les puede dar esos ojos. El clima afecta a todos, ¿verdad? A grandes, a chicos, ¿verdad? La deshidratación, la insolación. Los problemas en la piel, ¿verdad? Las quemaduras solares. Eso afecta a cualquiera. Grandes y chicos. Los chicos, de repente, no se dan cuenta, ¿verdad? O sea, las mamás después se dan cuenta porque empieza con fiebre, se empieza a sentir mal. Y, bueno, el chico se ha deshidratado, ¿verdad? Y, este, y entonces, el niño juega, no se da cuenta. Cuando se pone rojo es que hay que tener el ojo. Se está poniendo ya... Se pone rojo, los niños transpiran muchísimo. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener para las personas que, bueno, queremos hacer algún tipo de actividad física con el calor de por si de por ahí? Ya no está el solazo ese de las 3 de la tarde, pero ese tuzo es como que también y de igual manera te hace mal. Por eso digo, es importante tener en cuenta que la temperatura, ¿verdad? La temperatura ambiente y la humedad influyen muchísimo también, ¿verdad? Cuanto más humedad, este, mayor es la transpiración y mayor es la posibilidad de que se vaya evaporando, que es el mecanismo con el que el organismo cuenta para enfriarse, ¿sí? Las horas en donde uno va a hacer actividad física es muy importante. La hidratación que tiene que ser, tiene que empezar antes de hacer la actividad física. Es decir, uno tiene que empezar a hidratarse antes de empezar a hacer determinada actividad física, durante y después de la actividad. Este, considerar las horas en que va a hacer actividad física, considerar la ropa que va a hacer y también la intensidad del ejercicio, porque no es lo mismo de repente una caminata después de las 5 de la tarde, aunque haga, de repente hay 32 grados. Eso sí va a decir, ¿qué pasa a la gente que dice, bueno, este es mi horario y lastimosamente no tengo? Entonces, lo que no puede hacer es exigirse tanto, es como que no se puede, o sea, si vas a ser en un calor extremo, que no sea tan fuerte la intensidad, ¿no? Claro, claro. O sea, la intensidad también, la intensidad del ejercicio varía, ¿verdad? Uno puede hacer una actividad moderada, aeróbica, ¿verdad? En donde no hay una exigencia cardiovascular tan importante. O de repente hay gente que, bueno, son atletas, tienen que competir, ¿verdad? Y bueno, para eso están los especialistas, médicos deportistas, deportólogos, ¿verdad? Que les van a asesorar en cuanto a hidratación y todo ese tipo de cosas. Excelente, doctor. Y en cuanto a la finalidad del ejercicio cardiovascularmente o quizá para la hipertensión, ¿puede ayudar en algo? El ejercicio es fundamental, ¿sí? El ejercicio es fundamental. Se sabe que el sedentarismo es una de las causas de muerte, tanto como el tabaquismo, ¿verdad? Se supone que unas 500 millones de personas van a morir antes del 2030 a causa del sedentarismo, ¿verdad? Por las cargas horarias muy grandes que cada vez impiden más hacer ejercicio. Y como digo, la actividad física, graduada, programada, ¿verdad? Es recomendable para sanos y para enfermos, ¿sí? Algunos tienen que tener más cuidados, ¿verdad? Hay que hacer controles previos. O sea, lo ideal es eso, ¿verdad? Hacer una consulta previa y ver cómo estamos. Claro, claro, porque el riesgo, ¿verdad? La hipertensión es un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces puede tener hipertensión, puede no tener mayor riesgo, pero hay hipertensos que ya tienen afectación de órganos, ¿verdad? Por ejemplo, el corazón y entonces hay que tener muchos cuidados. Con relación a esto que decían, paro de los horarios, ¿verdad? Sí. Porque hay gente que, bueno, el horario que tiene es, por ejemplo, a la siesta. Entonces, no puede hacer al aire libre si se pone un sombrero o si, qué sé yo, una caminata o va a un parque donde hay bastantes árboles. Sí, o sea, en realidad no es lo recomendable, ¿verdad? Igual. Si uno mira prácticamente todas las guías, recomiendan que con temperaturas, por ejemplo, ¿verdad? Encima de 28 grados, para muchos, ya es una temperatura en donde ya hay que tener cuidado porque el organismo una vez que empieza a moverse, el cuerpo empieza a... Encima de 18 grados, no al aire libre. Claro, una vez que empieza a moverse, la temperatura corporal aumenta muchísimo. Sí, aumenta muchísimo. Entonces, para el organismo tener que mantener esa temperatura normal es un gran sacrificio. Entonces, claro, si se puede hacer entrenamientos, ¿verdad? Por lo menos de baja carga en áreas climatizadas, es mejor. Y si no, bueno, tratar de hacer por lo menos una caminata, pero con la menor exigencia posible para el sistema cardiovascular.